Esto viene a mitigar en parte muy importante porque lleva tranquilidad, lleva previsibilidad a los trabajadores, a la familia de los trabajadores. Había muchos comentarios en redes sociales que son, bueno, hoy se demuestra que todo son campañas de desprestigio, son campañas que tratan de confundir a la clase trabajadora. Bueno, esperemos de que todos estos aumentos que son importantes, que inclusive una medida política que se anuncia el aumento salarial de un 40% para el próximo año, que se va a cobrar con el mes de febrero, es muy importante. Espero, vuelvo a reiterar que espero que una gran parte o la parte importante de esto que es el comercio o los comerciantes, no los trabajadores de comercio, sino los comerciantes, acompañen esta medida. ¿Por qué? Porque estos bonos de fin de año se vuelcan al consumo de la gente.